Hola, soy Omegalindo y me acaba de llegar este paquete de parte del Círculo Locastiano de Horror porque recibí el primer premio del concurso de la cabra negra y sus mil relatos con el cuento de Ostara, adentro viene este paquete cerrado ok el cómic que me habían dicho, un reconocimiento que dice la cabra negra y sus mil relatos, sexta edición otorgan el presente diploma a Omegalindo por su magnífico y espeluznante historia Ostara que con su aterrador esplendor y arte nos transportó a oscuros reinos y nos robó el sueño y junto con esto viene esta esta tuya que me mandan y pues muchas gracias al Círculo Locastiano, a la cabra negra y sus mil relatos muchas gracias gracias